¡Ata B! ¡Ata Yurule! ¡Ata Yurule! ¡Mata Bala! Tengo una hoguera de estrellas, de las estrellas más altas Y un lugar en plena luna, para que arda La claridad crece y crece, con fuerza de cien mañanas Catala Catumbale, Catumbale, Catecatala Catala Catumbale, Catumbale, Catecatala Catala Catumbale, Catumbale, Catecatala Tengo aquí una antigua vena, innumerables pisadas Un gran latido redondo, cien volcanes, una lágrima Malabón Carambanje, y un toropel de viejas ansias Un hay que ruge por dentro, un pan, una gota de agua Y cientos de ojos que miran, con una misma mirada Los ángeles se han perdido, de las millas más andadas Catala Catumbale, Catumbale, Catecatala Catala Catumbale, Catumbale, Catecatala Catala Catumbale, Catumbale, Catecatala Aquí tengo para un grito Polvo de trece gargantas Un hueso de cada muerto Un rastro de tu pisada Y aquí yo te resucito Con siete vidas ¡Caramba! Los ángeles se han perdido De las millas más andadas Cátala, cátumbale, cátumbale Cátala, 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 cátala Cátala, cátumbale, cátala Cátala, cátumbale, cátumbale, cátala Cátala, cátumbale, cátumbale, cátala Ataba, atajurure, atajurure, matabara